Tanto por ciento. Tanto por ciento. Ha venido muchísimas preguntas en el examen de nombramiento docente. Este tema de tanto por ciento. Vamos a ir viendo un poco de cómo se ha venido planteando este tema y cómo trabajamos los criterios de porcentaje. Ya sabemos participación. Cualquier duda, por favor, alistamos sus hojitas, su cuadernillo, su lapicero. Cualquier duda. Profesor, no entendí. Puede volver a repetir la respuesta. Yo vuelvo a explicar el problema sin ninguna dificultad. Ya comprobemos nuestro desarrollo y vamos avanzando juntos para un mejor aprendizaje. Si me escuchan bien, me confirman, por favor, todos me escuchan bien. Estamos cuarenta y seis personas aquí en el enlace para esta clase de razonamiento lógico. Listo. Muy bien. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches con todos. Uy, qué rico. Tanto por ciento. Vamos a ver. Haciendo un poquito de frío ahora en la noche. Vamos a ver cómo manejamos el tanto por ciento. El tanto por ciento. Acá nos dice, nos indica una relación entre una parte y una unidad. Considerando como cien. Dividido en cien partes iguales. O sea, este, esta porción de lo que yo tenga o cantidad de lo que yo tenga, lo voy a dividir en cien partes iguales. Si lo voy a representar con este símbolo, ¿no? Cien partes iguales. ¿Qué significa? Cien por ciento. Si yo por ahí tengo, no sé, veinte pares de zapasos. Ese es tu cien por ciento de zapatos. Si por ahí yo tengo una colección de de monedas, ¿no? Ese es tu cien por ciento. ¿Y cómo yo desarrollo este cien por ciento? Pues está representando una cantidad específica. Yo puedo tener el uno por ciento, el uno por ciento, y esto es uno sobre cien. Uno sobre cien. O sea, profe, este simbolito de porcentaje quiere decir que lo voy a dividir entre cien. Exactamente. Por ahí hemos visto ofertas de descuento del treinta por ciento, del veinticinco por ciento, del diez por ciento. Pues así se maneja. Veinte por ciento, ¿qué significa? Veinte sobre cien. Y podemos ir simplificando. Podemos ir eliminando un cero con un cero. Podemos sacar también mitad y mitad porque se expone una fracción. mitad uno y mitad cinco. Y este es lo mismo que decir un quinto. Un quinto. O sea, profe, un porcentaje también representa, es representado mediante una fracción. Claro. Y es representado también mediante un decimal también. ¿Ya? Cien por ciento es cien entre cien que es igual a la unidad. A la unidad. Ahora, ¿Cómo lo planteamos en los problemas o cómo vienen los problemas? En los problemas siempre tú tienes que tomar una cantidad como cien por ciento. digamos que tú tienes ahorrado doscientos soles. Y de ese ahorro, tú gastas el veinte por ciento. Si tú gastas el veinte por ciento, estás ahorrando el ochenta por ciento. O te queda el ochenta por ciento. Y generalmente los problemas te te van a plantear así. gastaste el veinte por ciento. ¿Cuánto dinero te quedó? Ah, ya me quedó. O sea, es el ahorro el ochenta por ciento. ¿Pero de quién? Del dinero. De doscientos. Pero ¿Cómo se desarrolla esto? Es fácil. Dividimos. Y como hemos dicho, veinte por ciento es veinte sobre cien. Veinte sobre cien. Multiplicado por los doscientos soles que tienes tú. Entonces, ¿Qué hacemos? Eliminamos cerito con cerito. Un cerito con un cerito. Otro cerito con otro cerito. Y te quedó veinte por dos. ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto he gastado? ¿Cuánto sería el veinte por ciento de doscientos? Cuarenta. Profe, pero a veces yo lo saco más fácil, ¿No? Por ejemplo, el diez por ciento de de doscientos es veinte. El veinte por ciento tiene que ser cuarenta. También puedes hacerlo así. También lo puedes hacer así. ¿Ya? Pero la operación se desarrolla. De esta manera. Profe, el ochenta por ciento. ¿Cuánto ahorré? Ay, así de repente si yo gasté el veinte y ahorré el ochenta de frente puedo operar el ochenta por ciento si es que lo ahorré. Ochenta sobre cien de doscientos. Por doscientos. ¿Qué voy a hacer? Eliminamos cerito con un cerito, otro cerito con otro cerito. Y tenemos ochenta por dos. Y ochenta por dos es ciento sesenta. ¿Qué quiere decir? Que ciento sesenta es el ochenta por ciento de doscientos. ¿Estamos claros, profesores? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a analizar. No, doctor. Todo bien. Perfecto. Vamos a analizar tablas como han venido en los preguntas. He puesto preguntas desde dos mil quince, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y el último examen con quien vamos a iniciar. Pero ya sabes, tú inicias con el desarrollo. Eso es lo que necesitas tú saber. Profe, ¿Cómo saco yo un porcentaje de dos cantidades? Simplemente tú divides parte entre el total por cien por ciento. ¿No? Yo puedo decir, ¿Qué porcentaje es cuarenta? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿Qué porcentaje es cuarenta de doscientos? Entonces, yo puedo decir, ¿Qué porcentaje es cuarenta de doscientos? Profe, yo sé que es el veinte por ciento. Sí, pero ¿Cómo lo saco? Puedo también hacer así, ¿No? El n por ciento sería parte que es cuarenta, una la parte, una parte de doscientos es cuarenta sobre el total que es doscientos. Y esto lo multiplico por el cien por ciento. Y es así como yo también saco porcentajes, ¿No? Igualito, eliminamos cero con cero, cero con cero, y cuarenta entre dos, me da veinte. Y con este simbolito se hace el porcentaje. Veinte por ciento. ¿Estamos claros? Entonces, igualito, puede ser ida o vuelta. Si yo tengo el veinte por ciento doscientos me da cuarenta. Y si tengo cuarenta relacionado con doscientos sería su veinte por ciento. Se comprueba, ¿Ya? Entonces, con estos criterios de porcentaje, vamos al desarrollo de problemas, ¿Ya? Vamos a ver. Problema que vino en el año dos mil veintiuno. Profe, el año pasado vino este problema, sí. En la siguiente tabla se presentan los resultados nacionales de lectura de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de secundario. de los años dos mil diecinueve, dos mil dieciocho, y dos mil dieciséis. Ahí está la tabla, tenemos resultados nacionales, previo inicio, tenemos inicio, en proceso, y satisfactorio. acá están los años dos mil diecinueve, dos mil dieciocho, dos mil dieciséis, y los porcentajes de cada uno de ellos. Aquí está de donde proviene esa información. Ahora dice, en el año dos mil diecinueve, ¿Qué porcentaje del total de estudiantes se ubican por encima del nivel en inicio? Muy bien. Analicemos, ¿Qué porcentaje del año dos mil diecinueve se encuentran por encima del nivel en inicio? A ver, profesores, ¿Cuál sería la clave? ¿La letra A? ¿La letra B? ¿O la letra C? Vamos a intentar. Tienes ahí para observar la tabla. Y recuerda, se encuentran, acá está la clave. Se ubican por encima del nivel. ¿Qué nivel? En inicio. A ver. ¿Cómo desarrollamos el problema? ¿Y cuál sería la clave? ¿La cuarentena, profesor? Claro que sí. Tengo participación en el chat también, profe. La clave B, la clave B. Claro, muy bien. ¿Por qué? Cuando nos dicen a nosotros que se encuentran por encima, o sea, que han sobrepasado el, el, este, han sobrepasado el nivel de inicio. ¿Y quiénes sobrepasan el nivel inicio? Los que están en proceso y los que están en satisfactorio. ¿Ya? Profe, ¿Pero de qué año me está especificando? Me está especificando el año dos mil diecinueve. Ah, o sea, que este es el dos mil diecinueve, profesor. Y los que están sobrepasando el nivel inicio es proceso y satisfactorio, que son estos dos que están acá. Este porcentaje supera y está por encima del nivel inicio. Entonces, esos dos porcentajes serían el veinticinco coma ocho por ciento. Voy a sumarlo ¿Con quién? Con el catorce coma cinco por ciento. ¿Y esta suma qué me va a dar? Profe, me va a dar cuarenta coma tres por ciento. ¿La clave cuál era? Correcto. La clave era la letra B. ¿Por qué? Simplemente teníamos que observar. Primero, que nos indican el año que tengo que analizar, que es el año dos mil diecinueve. Y después me indican que supera, que está por encima del nivel en inicio. Acá está inicio. ¿Y quiénes están encima de inicio? Están proceso y satisfactorio. Entonces, estos dos, estos dos porcentajes tengo que sumarlos. Porque superan el nivel inicio. Y me salió cuarenta coma tres. Clave B. Es correcto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna dificultad? Ninguna. Profesor. Sí, dígame, dígame. Es una consulta. O sea, yo me tengo que pasar que está encima del nivel de inicio. Claro. Entonces, no voy a coger mismo inicio, sino ya en proceso. Claro, porque dice por encima. O sea, quiere decir que ya los niños que sobrepasan el nivel inicio. Que están en proceso y satisfactorio. ¿Ya? ¿Estamos bien? Gracias. Es por eso que tenemos que leer detenidamente. Y si es posible. Sí, dígame, dígame. Y ahí era que se sumaban, ¿no? Se sumaban. Porque esos dos valores sumados dan el porcentaje total que superan el nivel inicio. Pero del año 2019. Del año 2019. Sí, ahorita, sí, ahorita que le estoy leyendo, que ya le entendí a usted, se ubican por encima del nivel inicio. Por encima. Es decir, ya es proceso y satisfactorio. Yo no entendí a inicio y yo marqué 42,0. Ay, pero qué pira mío. Sí, no lo entendí. Y ahorita ya, pues bueno. Por eso siempre tenemos que leer detenidamente. Las preguntas, yo les digo, las preguntas que venían del 2021 han sido pero bastante sencillas en razonamiento lógico. Pero no hay que confiarnos. Hay que seguir avanzando y prepararnos y repasando todos los problemas de años anteriores. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, nos vamos al siguiente problema que también es del año 2021, del año pasado. A ver. Leemos el problema. Ana deposita mil soles como inversión a un plazo de dos años en una institución financiera. Esta institución invierte el dinero en diversas empresas. Por lo que pueden generarse ganancias o pérdidas de dinero. Durante el primer año, la inversión del dinero de Ana tuvo una pérdida del 15%. Sin embargo, en el segundo año, el dinero que quedó produjo una ganancia del 20%. Respecto al depósito inicial, ¿cuál fue la ganancia de Ana al finalizar el segundo año? Yo te invito a que lo plantees. Ahí tienes la clave A, B o C. 20 soles, 30 soles o 50 soles. ¿Hubo ganancia o hubo pérdida? A ver, profesores. Intenten desarrollar. Ahí estamos viendo varias respuestas. Algunos dicen, profe, 20. Algunos dicen, la B, que es 30. ¿Puede ser? No sabemos. Ahorita lo vamos a plantear. Lo importante es que participen todos. Estamos acá, 120 docentes preparándose para el examen de nombramiento. Y todos tenemos que participar. No importa si te equivocas. Profe, no entendí. ¿Puede volver a explicar? Yo vuelvo a explicar. Aquí vamos a ir lento, pero seguro. Estamos hoy día una hora, aprovechando al máximo esta hora, para seguir preparándonos. Así como también mañana temprano hacemos la retroalimentación de todo este tema a las cinco y media de la mañana. Hubo ganancia veinte por ciento. Ganancia veinte por ciento, dice el profesor. Vamos a comprobar. A ver, vamos a ver el chat. Dice la letra B. Treinta. Y por ahí también dicen treinta. Y ahora vamos a ver en qué nos equivocamos. ¿Si es cierto o no es cierto? La. La. Veinte soles. Veinte soles por ahí, muy bien. Escucho por ahí a lo lejos. Debe estar muy lejos, seguro en provincia. Vamos a ver. No. La. Veinte soles. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar si es que realmente es la letra A. ¿Ya, profesores? Entonces, inmediatamente nosotros hacemos esto. Tenemos un monto que es bastante básico. Cuando nos dicen, profe, mil soles, ya sabemos que el diez por ciento, ¿cuánto sería? Cien. Cien. Muy bien. Profe, el veinte por ciento, ¿cuánto sería? Doscientos. Cien. Entonces, y si me dicen que perdí el quince por ciento, profe, si el diez por ciento es diez, es cien, perdón, el quince por ciento, ¿cuánto sería? Entonces, vamos. Ciento. Ciento. Cincuenta. Excelente. Entonces, en el primer año, en el primer año, en el primer año, este señor, o la Ana, la señora Ana, tenía mil soles, ¿no? Mil soles. Pero ella pierde, porque acá dice, durante el primer año, la inversión de dinero de Ana tuvo una pérdida. Quiere decir que ha restado a su a su capital, profe, va a perder, ¿qué cosa? El quince por ciento, pero el quince por ciento es ciento cincuenta, ¿sí o no? Ciento cincuenta. Profe, ¿cómo sabes que es ciento cincuenta? A ver, sacamos en nuestro borrador, profe, quince por ciento de mil, quince por ciento de mil. Ya saben que esto se desarrolla como quince sobre cien de mil. De mil. Se van dos ceritos con dos ceritos y te queda quince por diez, ciento cincuenta. Este es lo que pierde. Este es lo que pierde. Y si pierde, le vamos a restar. Entonces, ¿cuánto dinero le ha quedado? Ocho cincuenta. Ochocientos cincuenta. Ochocientos cincuenta soles. Ya está. Ahora, este, este dinero, este monto que le ha quedado al final, lo va a volver a invertir en el segundo año. Ah, con el veinte por ciento más. Excelente. En el segundo año. Pero esta vez, este ochocientos cincuenta soles va a generar una ganancia. Y si genera una ganancia, quiere decir que le tengo que sumar a mi capital. ¿Cuánto? El veinte por ciento. Ya dijimos que el veinte, el diez por ciento. Pero ahora no es doscientos, sino es el veinte por ciento de quién? De este monto. De este monto. Profe, entonces, es el veinte por ciento de ochocientos cincuenta. ¿No es así, maestros? Así es. Ahí está. A ver, resolvamos. Resolvamos. Ochocientos cincuenta más veinte sobre cien por ochocientos cincuenta. Profe, pero ahí veo que hay dos ceritos arriba y dos ceritos abajo. Anúlalos. Cerito con cerito y el otro cerito con el otro cerito. Y te queda ochenta y cinco por dos. ¿Cuánto sería ochenta y cinco por dos? diecisiete. Ciento setenta. Ciento setenta. Ciento setenta, ¿no? Ciento setenta. Entonces tenemos una suma de ochocientos cincuenta más ciento setenta. ¿Cuánto me sale esta suma? Mil veinte. ¿Cuánto? Mil veinte. Mil veinte. Mil veinte soles. Uy, profe, pero me doy cuenta que este mil veinte supera a mi monto inicial, si o no, a mi capital inicial. Entonces, ¿ha habido pérdida o ha habido una ganancia? Sí, hubo una ganancia. Una ganancia, una ganancia de de cuánto? De mil veinte menos mil, menos mil, que es mi capital inicial. ¿Cuánto sería? Veinte solcitos. ¿Ya profesores? Miren, volvemos a plantear el problema. Dice acá, el primer año, ella pierde. ¿Cuánto pierde? El quince por ciento. Este es lo que pierde, quince por ciento, que es ciento cincuenta. Pero es fácil sacar el quince por ciento, profe, diez por ciento es cien. Quince por ciento ciento cincuenta. Entonces le restamos este ciento cincuenta a mil, a mil soles. Te queda ochocientos cincuenta. Luego dice, en el segundo año, el dinero que quedó produjo una ganancia del veinte por ciento. O sea, este, este ochocientos cincuenta es lo que quedó. Es el dinero que quedó. Esto quedó. Y esto que quedó, lo volví a invertir en el segundo año. Pero esta vez, ganancia. Por eso pongo más, porque me ha generado ganancia. El veinte por ciento de ochocientos cincuenta. Y este veinte por ciento ochocientos cincuenta se desarrolla de esta manera. Tal como hemos hecho aquí el ejemplo. Profe, me salió ciento setenta soles de ganancia, más los ochocientos cincuenta que invertí, sería mil veinte. Y este mil veinte, superó en veinte soles a los mil soles que tenía en inicio. ¿Estamos claros, profesores? Muy bien, yo felicito, la clave es la letra A. La letra del problema número dos. Sí, dígame. Disculpe, ahí ya, segundo año, ochocientos cincuenta que quedó, más el veinte por ciento de ganancia. Por, y el ochocientos cincuenta de dónde? Es que esta ganancia es el veinte por ciento del monto que te quedó. Del monto que te quedó. O sea, no es el veinte por ciento de los mil soles. Ya, no lo es. Al comienzo sí yo tenía mil soles, por eso que saqué aquí el quince por ciento de mil soles, ciento cincuenta, por eso le resté ciento cincuenta. Pero este que te quedó, lo volví a invertir y vuelve a ser tu capital. Siempre es tu capital, vuelve a ser. Y cuando tú sacas una ganancia, una pérdida, siempre tiene que ser con tu capital inicial. En este caso, mi capital inicial es ochocientos cincuenta. Y si yo gano el veinte por ciento, tengo que sacarlo en función a lo que estoy invirtiendo. Y si yo gano el cincuenta por ciento, tengo que sacarlo en función a lo que estoy invirtiendo. ¿Ya, maestra? Ok, gracias. Listo, muy bien. Cuidado, si ponemos acá mil soles, ahí cometemos un error. Y de repente aparece clave, pero no es la respuesta. No es la respuesta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, muy buena pregunta la que hizo ahora. Y ochocientos cincuenta no salió. Claro, porque es en función a lo que yo estoy invirtiendo. Muy buenas noches con todos los que recién han entrado. El saludo al profesor Antonio. Y estamos desarrollando los problemas de examen de nombramiento. El tema, tanto por ciento. ¿Cómo se vienen estos problemas de valores porcentuales que ha venido muchísimo de examen de nombramiento? Ya estamos en el problema dos, que ha venido el año pasado. Pasamos al siguiente. Muy bien. Pasamos al siguiente. Estamos con tiempo. Acá tenemos un problema del dos mil quince que tenemos que analizar muy bien. Bueno, recuerda cuando yo te dije a ti, ¿Cómo saco yo el n por ciento de dos cantidades? ¿Te acuerdas? Te dije que era parte dividido entre quién? Entre el total. Entre el total. Y esto multiplicado por el cien por ciento. Ya, profesores. Esto es cuando yo tengo dos cantidades. Y quiero hallar qué porcentaje representa una cantidad de otra. A ver, veamos este problema. Dice, se encuesta, dice, una encuesta aplicada a cuarenta estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados. Ocho, le gustan matemáticas. Doce, comunicación. Quince, educación física. Cinco, ciencia, tecnología y ambiente. ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren comunicación? Listo. Apliquemos los conocimientos que hemos venido trabajando ahorita. ¿Cómo trabajar porcentaje de dos cantidades? En este caso te están pidiendo el porcentaje solo de comunicación. Pero, ¿en función a qué? En función a un total de estudiantes. No es así. Tú puedes también sumar aquí la tabla. Si no te dan el total de estudiantes, tú sumas la tabla aquí. Dieciocho, doce más ocho, veinte. Cinco más quince más cinco, veinte. Veinte más veinte, me da cuarenta. También puedes calcular aquí el total. Listo. Ahora sí, ¿cuánto sale la respuesta? Es la B, treinta por ciento. La letra B. Muy bien. Excelente. Estaba muy fácil este problema en el dos mil quince, pero es para analizar. Y cuidado, porque ahí te pueden decir, ¿cuál qué porcentaje corresponde los cursos de matemática y comunicación a la vez? También te pueden hacer esa pregunta. Profe, pero te pidieron de comunicación nada más. Prefieren, ¿cuántos alumnos prefieren comunicación? Ahí ya aplicamos. Vamos a ver si es cierto que es treinta. N por ciento, N por ciento. ¿De quién? De la parte. ¿Qué parte? Solamente la parte de comunicación que me da doce. Doce. Entre el total. El total es la suma de todos los que han sido encuestados. En este caso, cuarenta estudiantes. Y esto multiplicado por cien por ciento, profesores. Cien por ciento. Muy bien. ¿Qué N por ciento representa esta cantidad? ¿Podemos eliminar, profesor, un cerito con un cerito? Claro, un cerito con un cerito. También podemos trabajar doce entre cuatro. Claro, puedes sacar doce entre cuatro. ¿Cuánto es doce entre cuatro? Tres. Y este diez pasa a multiplicar y el símbolo de porcentaje se pasa abajo. Entonces te queda tres por diez. El N por ciento corresponde al treinta por ciento. ¿Qué prefieren? ¿Qué cosa? Comunicación. Comunicación. Ahí está. Comunicación. Listo. Muy bien. La clave es la letra B. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? En este caso te están pidiendo un porcentaje entre dos cantidades. ¿Una primera cantidad? La D también es treinta. Dígame, dígame, no la escuché. No, disculpe. La D también hay treinta por ciento. Perdón, perdón. En la alternativa D también hay treinta por ciento. Ah, sí, acá hay un error. Ha sido un error. ¿Me puede repetir? Sí, sí, acá hay un error de escritura. Parece que a la hora de tipear los problemas se ha pasado del treinta por ciento. Pero en realidad había venido la clave en la letra B. ¿Ya, profesores? Repito, profesor. Sí, claro. Por favor, ¿nos podría volver a explicar? Con mucho gusto, con mucho gusto. Disculpe. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Al contrario, estamos aquí. Ah, muy mal, profesor. Gracias. Estamos aquí con tiempo analizando poco a poco y todos tenemos que salir aquí aprendiendo. Mírenme, para yo sacar el porcentaje entre dos cantidades, yo siempre tengo que aplicar parte todo, parte todo. Si yo quiero sacar el qué porcentaje tiene cinco de veinte unidades, haya cinco es una parte de veinte. Ah, parte todo. Aquí, en la encuesta, me están dando preferencias de cada estudiante. Los que prefieren el curso de matemática, los que prefieren el curso de comunicación, el curso de educación física y de ciencia y tecnología y ambiente. Mira, ciencia y tecnología y ambiente, año dos mil quince. Ahora, nosotros decimos, profe, de comunicación, te hice la pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes prefiere solo comunicación? Entonces, yo me doy cuenta que hay doce estudiantes que prefieren comunicación. Pero yo tengo que sumar cuantos estudiantes. Acá te dicen que hay cuarenta estudiantes, pero yo por si acaso sumo acá. Ah, ya. Entonces, el total de encuestados es igual a cuarenta. Aplico esta ecuación. El n por ciento, para calcular el n por ciento, esto es igual a decir parte. Pero, ¿cuál es la parte? Solamente la parte de comunicación. Por eso pongo el doce arriba. Dividido entre el total, que es cuarenta, total de encuestados. Y este cuarenta va a estar multiplicado, ¿por quién? Por el cien por cien. Para poderlo representar en porcentaje. En porcentaje. Muy bien. Cuando tengo ceritos arriba y ceritos abajo, si es que se están multiplicando, dividiendo, puedo eliminar. Un cerito con un cerito. Cuidado con los audios. Entonces, ahora, profe, también puedo simplificar el doce con el cuatro. Claro, puedes dividir doce entre cuatro o simplificar. Doce entre cuatro me da tres. No es así. O puedo decir cuarta uno, cuarta tres también. Cuarta tres. Y el n por ciento, el n por ciento sería tres por diez. Y el símbolo de porcentaje que no se ha eliminado. Entonces, n por ciento corresponde al treinta por ciento. ¿Ya? La clave es la letra B. Aquí veo un error de tipeo. Acá debe decir de repente cincuenta por ciento. A la hora de tipear se ha pasado. Pero acá la clave es treinta por ciento. Acá veinte por ciento, treinta, cuarenta y cincuenta por ciento. ¿Dudas hasta aquí, profesores? ¿Todo claro? A lo profesor, una consulta. Dígame. El cien multiplica al doce. Muchísimas gracias. No, no la escuché bien porque escuché la voz de la profesora. ¿El cien multiplica al doce o también multiplica al cuarenta? No, no, no. Sí. El cuarenta está en la parte de abajo dividiendo. Gracias. Por eso que lo he simplificado. Usted también puede hacer esta operación también. Puedes hacer varias operaciones. Y cuarenta es la suma de los alumnos. Puedes hacer también esto, ¿no? Decimos doce por cien. También puedo hacer así. Doce por cien. Por la regla del tres. También por la regla de tres. También. También por la regla de tres. Cualquier método es importante utilizarlo. Yo puedo decir, profe, allá, regla de tres. Muy buena observación. Regla de tres. ¿Cómo podríamos aplicar la regla de tres? Ah, ya. Cuarenta corresponde al cien por ciento. Entonces doce, ¿qué porcentaje corresponde? Entonces yo aplico una regla de tres. Donde decimos que X a qué va a ser igual. A doce por cien. A doce por cien por ciento. ¿Entre quién? Entre cuarenta. Y miren que es igual. La misma operación. Profe, ¿qué hacemos? Podemos multiplicar doce por cien. No hay ningún problema. Que sale mil doscientos y lo divide entre cuarenta. Puede ser así. Mil doscientos dividido entre cuarenta. Pero siempre el simbolito de porcentaje. Y ahí podemos eliminar ceritos, ¿no? Un cerito con un cerito. Y ciento veinte entre cuatro. X me va a dar treinta por cien. ¿Ya, profesores? Cualquiera de las formas. No existe un método exacto en las matemáticas. Pero si una operación está bien hecha, te va a salir la respuesta. Te va a salir. Confía en tus capacidades. ¿Ya, profesores? Muchísimas gracias por mencionar la regla de tres. También sale por la regla de tres. Puedes aplicar parte todo o también una regla de tres. ¿Todo claro, profesores? Está claro. Listo. Muy bien. Seguimos. Dígame, dígame. Comprendido, profesor. Listo. Muy bien. Vámonos al dos mil dieciséis. Seguimos avanzando. Vamos a seguir avanzando, profe. A ver. Al elaborar un, este, dice, pastelitos, el cinco por ciento de las frutas, se desperdicia. Si para un pedido de pasteles se necesita ciento noventa kilogramos neto de fruta, ¿cuántos kilogramos se debe comprar? La pregunta es, ¿cuántos kilogramos se debe comprar? A ver. Profe, yo sé que necesito ciento noventa kilogramos, pero ese ciento noventa kilogramos de fruta, sé que se desperdicia cinco por ciento. Se desperdicia. Puede ser que el cinco por ciento esté mal logrado, pues. O se malogre, o se chanque a la hora de trasladar. Entonces, ¿cuánto tengo que comprar para poder obtener los ciento noventa kilogramos? ¿Cuál sería la respuesta? La letra A, la letra B, o la letra C. A ver. Doscientos kilos. Doscientos kilogramos, me dice el profesor. Vamos a verificarlo. Tenemos participación también en el chat. Solamente la pregunta anterior. Participemos, profesores, tenemos aquí una gran cantidad de maestros preparándonos aquí para el examen de enojamiento. La letra A. Entonces, muy bien. Yo les pido que analicen bien. Recuerden que el total es un cien por ciento, ¿no es así? El total es un cien por ciento. ¿Ya? Entonces, si yo desperdicio el cinco por ciento, si yo desperdicio el cinco por ciento, ¿cuánto me, qué porcentaje me queda para, para hacer mis pasteles? El noventa y cinco por ciento. Excelente, si yo el cinco por ciento, ¿no? Lo pierdo, no, no lo utilizo porque se desperdicia, desperdicia, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el noventa y cinco por ciento lo utilizo. Utilizo. ¿Está bien? Pero solamente es el noventa y cinco por ciento de todo lo que yo compro, ¿sí o no? Yo todo lo que compro. Entonces, aquí también podemos aplicar una regla de tres. Una regla de tres. Que tanto conocemos. Profe, yo sé que este noventa y cinco por ciento corresponde a quién? ¿A cuánto? A ciento noventa kilogramos, ¿sí o no? Porque acá nos dice que se me desperdicia el cinco por ciento si para un pedido de pasteles se necesita ciento noventa kilogramos. Quiere decir que este noventa y cinco por ciento corresponde a los ciento noventa kilogramos. Entonces, el cien por ciento de lo que yo he comprado, ¿a cuántos kilos equivale? ¿A cuántos kilos equivale? Entonces, aplicamos una regla de tres. Una regla de tres. ¿Ya? A ver, ¿X a qué va a ser igual? Cien por ciento. Cien por ciento. Por ciento noventa. ¿Entre quién? Entre noventa y cinco por ciento. Eliminamos los símbolos de porcentaje porque ahí arriba y ahí abajo. ¿Qué más podemos sacar? Profe, podemos sacar quinta, quinta, podemos sacar mitad, mitad, quinta, quinta, quinta podemos sacar. Entonces, ¿qué vamos a obtener? A ver, si yo digo que quinta de cien, quinta de noventa y cinco, ¿cuánto me va a dar? Diecinueve, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Ahora, profe, tengo aquí arriba ciento noventa y acá tengo diecinueve. Puedo sacar diecinueve a uno y diecinueve a diez. ¿Qué te va a quedar? ¿X es igual a veinte por diez? Y veinte por diez me da doscientos. Que esto corresponde a los kilogramos. ¿Ya, profesores? Corresponde a los kilogramos. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, hay varias formas también cómo desarrollarlo, profesores. Hay varias formas de cómo desarrollarlo. Por ejemplo, yo desperdicié el noventa y cinco por ciento. Pero ¿cuánto estoy? El cinco por ciento. ¿Cuánto estoy utilizando? El noventa y cinco por ciento. Entonces, yo puedo decir también otra forma de cómo desarrollarlo. Miren, el noventa y cinco por ciento de X, porque X es el total de X, es igual a ciento noventa kilogramos. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Porque acá es lo que necesito para preparar las frutas, el pastel de frutas. Pero estoy utilizando solo el noventa y cinco porque cinco por ciento desperdicié. ¿Pero el noventa y cinco por ciento de quién? Del total. X es el total. El total. Entonces, ¿qué decimos? Noventa y cinco dividido entre cien por X es igual a ciento noventa. Ciento noventa. Listo. Este cien pasa a multiplicar y el noventa y cinco pasa a dividir. X es igual a ciento noventa por cien entre noventa y cinco. ¿Ven que el planteamiento me queda casi parecido? Comenzamos a simplificar nada más. Simplificamos. Y nuevamente decimos, ¿no? Quinta, veinte. Quinta, diecinueve. Diecinueve. Y tengo ciento noventa y diecinueve. ¿Puedo dividirlo, sí o no? Ciento noventa entre diecinueve. Profe, esto va uno y acá me queda diez. Y te queda lo mismo. Diez por veinte. Diez por veinte me da doscientos. Y la letra doscientos kilogramos. Y la clave es la letra A. Muy bien planteado. ¿Dudas hasta aquí, profesores? ¿Todo claro? Claro, está claro. Muy bien. Dos formas como desarrollarlos. Regla de tres. Una comparación. Y aquí el porcentaje del total que me da ciento noventa kilogramos. Si por ahí hay una profesora, profesores que desean que lo vuelva a repetir, no hay ningún problema. Pero por ahí el profesor me está diciendo todo claro. Participemos todos. Podemos participar por el chat. No hay que decir rápido la respuesta porque si no otras personas están recién desarrollando, me voy a decir la respuesta. Se me van a bajonear. Acá nadie se me va a bajonear. Todos avanzamos igual. Gracias y felicitaciones a los profesores que están participando. Sí, dígame, dígame. Bueno, profesor, una acotación, yo lo he sacado de doscientos, la mitad cien, de ciento, de cien, el cinco por ciento, cinco. Y el otro cien que queda cinco por ciento, diez. Excelente, muy bien. Y el otro lo he sacado de doscientos. ¿Ya? Por doscientos por cinco, entre cien sale diez. Diez, claro, y le faltaba ciento noventa, diez kilogramos, ¿no es así? Sí, diez, diez quedaba, diez quedaba. Con eso completaba ciento noventa. Muy buena lógica, profesor. Muy buena lógica. Por eso digo, la matemática tienes muchas estrategias de cómo utilizar para desarrollar el problema. ¿Ya? Vamos aprendiendo poco a poco, vamos analizando. Si yo sé que el noventa y cinco por ciento es ciento noventa, entonces el cien por ciento tiene que ser doscientos. ¿Ya? Y trescientos jamás puede ser, incluso hasta el ojo sale, trescientos imposible y cuatrocientos menos, de frente a la respuesta de doscientos, sin hacer tanto desarrollo. ¿Ya? Vamos al siguiente. Pregunta, maestro. Sí, dígame. Y si es que no lo descuento ese cinco por ciento, trato de sacar ciento noventa, el cien por ciento y cinco por ciento, no sé cuánto es, y trato de sacar con la respuesta. Claro, puedes hacerlo así, si no descuentas el cinco por ciento, te va a salir doscientos, de repente te va a salir un valor de doscientos cuarenta kilos, más o menos. Y vas a ver, allá, doscientos cuarenta kilos, ¿a cuál más se acerca? A doscientos, marcas doscientos. ¿Ya? Porque el cinco por ciento tampoco es mucho. ¿Ok? Ya me suelo. Listo. También se puede jugar con las alternativas. No puedes agarrar el doscientos y dices, ay, ya, profe, el cinco, juegas con la primera alternativa, como dijo el paestro, cinco por ciento de doscientos, de doscientos. Ah, ya, este es igual a decir cinco sobre cien de doscientos. Se van los ceros con dos ceros y cinco por dos, diez kilogramos. Uy, y yo he utilizado ciento noventa, más diez me da doscientos. Marcas la letra A. También puedes hacer jugar con las claves. ¿Ya? Sino que aquí vamos paso a paso de cómo se debe desarrollar. Pero también podemos jugar con las claves. ¿Ya, maestros? ¿Vamos al siguiente? Sí. Listo, muy bien. Aquí, cada problema le sacamos el jugo para ver y con la intervención tuya. Muchas maneras cómo desarrollar un problema. Nuevamente, dos mil dieciséis. En una muestra de seiscientos microbios, se cuentan doscientos cincuenta de la clase A. Estamos hablando de microbios. Microbios de la clase A. Ciento cincuenta de la clase B. Y el resto de la clase C. ¿Qué porcentaje representan los de la clase C respecto a los de la clase A y B juntos? Ah, acá te dicen de una comparación. ¿Pero qué comparación? De la clase C. De la clase C. Comparado con la clase A y B juntos. ¿Ya? Entonces, analice bien. Hagan su tabla. Y pongan cuántos microbios hay de cada clase. Y averigüen cuánto hay de la clase C. Porque yo tengo aquí el total de microbios que es seiscientos. Muy bien. Te doy un tiempo para que participes en el desarrollo del problema. A ver. Ya están participando de la respuesta. La B. Cincuenta por ciento. Me dicen que es la B. Vamos a ver. Vamos a ver. Me dicen que es la B. En el chat también han participado y han dicho la B, profesor. Por la B. La letra B. Vamos al desarrollo de este problema. Vamos al desarrollo de este problema. Profe, tú con puntos datos. Puntos datos. Dice microbios. ¿De qué? De la clase A. Ay, muy bien. De la clase A. A ver, un ratito. Un ratito, por favor. Microbios de la clase A. Clase A. Tengo cuántos microbios. Doscientos cincuenta. Profe, de la clase B. De la clase B. Me dicen que cuántos microbios. No. A ver. Microbios en doscientos cincuenta de la clase A. Entonces ya está. De la clase B tengo ciento cincuenta. Y de la clase C. Profe, no sé. Pero yo sé que el total es seiscientos microbios. ¿No es así? ¿Cuánto me faltaría para llegar a seiscientos? Doscientos. Doscientos. Ahora, analizando. Profe, A y B juntos, ¿cuánto es? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Pregunto. C. ¿No es la mitad de A y B juntos? ¿Es la mitad o no es la mitad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sería el cincuenta por ciento. Y cuatrocientos sería mi cien por ciento, ¿sí o no? Porque acá me dicen, respecto a la clase C, ¿no? La clase C, respecto a lo de las clases A y B juntos. A y B juntos es cuatrocientos. Es mi cien por ciento. Entonces, como C es la mitad, sería mi cincuenta por ciento. Por eso que la clave es la letra. B. Muy bien. ¿Estamos claros? Ahora, profe, y si quiero desarrollarlo, simplemente aplico parte de todo también. O puedo aplicar una regla de tres. Una regla de tres. Podemos decir, cuatrocientos corresponde a mi cien por ciento. Y también sé que es doscientos. ¿A cuánto porcentaje corresponde? Entonces, no he necesitado operar. Operar porque acá tú te das cuenta claramente que aquí es la mitad, ¿sí o no? Cuatrocientos. Para que sea doscientos, lo he dividido entre dos. Entonces, también cien por ciento, tengo que dividirlo entre dos. Entonces, X es igual a cincuenta por ciento. ¿Ya, profesores? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, la participación por el chat. También están poniendo, profe, el cincuenta por ciento. La letra B, que corresponde al cincuenta por ciento. Esto ha venido en el dos mil dieciséis. Hasta ahora estamos bien. Estamos yendo bien, participando. Estamos entendiendo. Si hay dudas, por favor. Estamos aquí, ciento cincuenta maestros. Y todos podemos participar. Todos podemos preguntar. Todos me pueden decir, profesor, vuelva a explicar. Yo lo hago nuevamente, ¿Ya? Profesor, ¿Puedes explicar, por favor? Claro, 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 mis. Aquí estamos. Seguimos cincuenta, profesor, era cincuenta. Ah, muy bien. Aquí se ha generado una duda. Si te hubieran dicho a ti, ¿Qué porcentaje corresponde a la clase C? Entonces, ahí sí tengo que considerar el total. ¿Ya? Tengo que considerar el total. Pero no te hacen esa, esa pregunta. La pregunta que te hacen aquí está bien claro y lo vamos a resaltar. Y hay que por eso leer bien. ¿Qué porcentaje se representan los de la clase C con respecto a los de la clase A y B juntos? ¿Estamos? Están especificando que es A y B juntos. Y A y B juntos, ellos dos, A y B, tienen una suma de cuatrocientos. Una suma de cuatrocientos. Entonces, yo puedo trabajar la relación de C, que es doscientos, porque yo sé que había doscientos cincuenta de la clase A y ciento cincuenta de la clase B. Y el total es seiscientos. Entonces, la clase C vale doscientos la diferencia. ¿Puedo hacer también el parte todo, profe? Puedo hacer el parte todo, el N por ciento, el N por ciento es igual a parte todo, parte todo, por cien por ciento. También puedo hacer el parte todo. Profe, ¿cómo sería el N por ciento? Sí, la parte sería doscientos, lo que te piden. Y en este caso, el total va a corresponder a la suma de A y B juntos, porque eso te especifica el problema. Ah, entre cuatrocientos. Y esto por cien por ciento. ¿Ya? ¿Qué eliminamos? Mira, otra forma de desarrollar, dos ceritos con dos ceritos. Profe, dos por cien, doscientos. Entre cuatro, el N por ciento corresponde al cincuenta por ciento. Ahí está. ¿Ya, profesora? ¿Me entendieron? ¿Todo claro? Por eso que no consideramos el seiscientos como total, porque el problema te especifica que es A y B juntos. ¿Ya? ¿Ya? Si no hay dudas, pasamos al siguiente, problema número seis. Ya hay profesores que están adelantando con el desarrollo de estos problemas. Vamos al año dos mil diecisiete. Y vamos a ver todos los problemas. No importa si nos pasamos. Nos vamos a ver todos los problemas. Al consultar el espacio usado de un USB, un docente afirma. El sesenta por ciento del espacio de mi USB lo he destinado a mis carpetas personales. Y los cuales, el treinta por ciento, corresponden a fotos familiares. Considerando lo afirmado por el docente, ¿qué porcentaje del espacio total de USB ocupan sus fotos familiares? Dieciocho por ciento, treinta por ciento, cuarenta y dos o cincuenta por ciento. Ya mucho, tampoco no se usa USB, ya todo al dry, al dry o a la nube. Listo, muy bien. A ver. Participemos en el desarrollo. Desarrollemos. Todos tenemos que trabajar. Ya hay una respuesta de la profesora María. Vamos a verificar si es cierto. Muy bien, profesora María Isabel. Perdón. Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento. Tengo acá una clave. Y la profesora María Isabel en el chat. Esto está un poquito. La dieciocho por ciento. Ah, por aquí la profesora también la profesora no dice dieciocho. La profesora María Isabel dieciocho por ciento. Pero acá. Vamos a ver. No importa, no importa. Dieciocho por ciento. No. Ah, otra vez que confirman el dieciocho por ciento. ¿Ya? Entonces, para el desarrollo de este problema, para el desarrollo de este problema, tenemos que analizar bien y observar bien. A veces el juego de palabras nos hace dudar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el problema? Generalmente yo grafico. Yo grafico. Y hago un pequeño rectangulito. Y digo, esta es mi capacidad total de mi USB. Mi capacidad total del USB es X. X es mi capacidad total. Y luego me dicen que el sesenta por ciento, el sesenta por ciento del espacio de mi USB lo he destinado a mis carpetas personales. Sus carpetas personales, ¿qué quiere decir? Que allí están, pues, todo lo de su familia, algo personal. O sea, que este sesenta por ciento es para la parte personal. Personal. El resto es para el trabajo, se dice. Luego, de los cuales, o sea, de estas, de este sesenta por ciento, el treinta por ciento corresponden a las fotos familiares. O sea, que acá hay otro porcentaje, otro porcentaje que es el treinta por ciento para la familia, para la familia, para la familia. Pero el total de capacidad de mi USB es X, ¿no? Es X el total. Y justamente te preguntan eso, considerándolo afirmado por el docente, ¿qué porcentaje del espacio total del USB ocupa sus fotos familiares? O sea, o sea, estas fotos familiares, que es el treinta por ciento de lo personal, ¿qué porcentaje corresponde a X? Y esto se saca así. Observen, ¿ah? Miren. Yo tengo mis fotos familiares que corresponde al treinta por ciento. Pero este treinta por ciento es correspondencia de mi parte personal, que es el sesenta por ciento, por el sesenta por ciento. Pero ¿de quién? Del total del USB, que es X. X es el total. Este X es el total de capacidad. El total de capacidad. Entonces, como me piden porcentajes, me conviene dejar un simbolito de porcentaje. Y yo hago esto. Treinta entre cien. Ya sabes que treinta por ciento es treinta entre cien. Multiplicado ¿por quién? Por el sesenta por ciento de X. Y, profe, ¿por qué él no lo pasa a dividir? Porque te piden porcentaje. Porcentaje, se simplifica, ¿no? Ajá, muy bien, señorita. Muy bien, profesora. O sea, está hecho un cerito con un cerito y otro cerito con otro cerito. ¿Y qué decimos? Tres por seis, ¿cuánto es? Dieciocho. Dieciocho, ¿qué? Por ciento de X. Y X es el total. Es por eso que te dicen, ¿qué porcentaje del espacio total del USB ocupan sus fotos familiares? El dieciocho por ciento, ¿ya, profesores? Y muy bien, les caen las profesoras, el dieciocho por ciento. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, cortito. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay ningún problema? Sí. Listo. Recuerden que este treinta por ciento es en relación al sesenta por ciento de la parte personal. Pero este sesenta por ciento sí es del total. Entonces, hacemos una cadena de porcentaje. Treinta por el sesenta de X. Simplemente simplificamos y nos quedamos con el dieciocho por ciento. Vámonos al siguiente. Cuidado con los audios, profesora. Se escucha ahí el audio. Nombramiento docente dos mil diecinueve. Y aquí quiero que te concentres. Participes en el desarrollo de este problema. Dice Jimena llevó doscientos huevos al mercado para venderlos, pero el diez por ciento de estos estaban mal logrados y los restantes estaban en buen estado. Si solo pudo vender el ochenta por ciento de los huevos que estaban en buen estado, ¿Cuántos huevos de los que llevó Jimena al mercado no se vendieron? Listo. ¿Cuál sale la respuesta? A. Treinta y seis. B. Cincuenta y seis. O C. Sesenta. Vamos al desarrollo. El seis por ciento. ¿Cuánto? Ay, esperen, pues. Y desconcentra cuando ya dan el resultado. Claro, claro. Vamos a darle un tiempito a los profesores para que planteen su problema. Puede ser que sea cierto como no puede ser que sea cierto. Vamos a confirmarlo. Estamos aquí todos participando. Yo estoy acá ya sacando el diez por ciento de doscientos y ya da la respuesta. Ya me desconcentra y a mi gana me da de resolver. Ya está bien, profesora. Muy bien, muy bien, muy bien. Entendemos, entendemos. Vamos al desarrollo. Muy bien, profesores. Los que ya han desarrollado pueden seguir avanzando. Pero hay que darle un tiempo a las profesoras para que también planteen su problema. Ya estamos de todas partes del Perú. Estamos aquí unidos para la formación, para este examen de nombramiento. Y esperemos que todos consigamos nuestros objetivos. Paciencia, profesores. Paciencia. Así como decía el doctor, como es el doctor Chantada, ¿no? Todo con la santa paciencia. Ya que ya las épocas antiguas, ¿no? Estamos yendo lentos, pero seguro recuerden, la retroalimentación de este tema lo tenemos mañana a las cinco y media de la mañana en directo, en vivo. Vamos a reforzar este tema de lo que es valores porcentuales, ¿ya? Muy bien, ya tenemos ocho participaciones en el chat. Excelente. Teníamos al profesor que participó, dijo treinta y seis. Después acá tenemos en el chat que dicen cincuenta y seis. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Treinta y seis o cincuenta y seis. Otro que dice en la letra A. Ahora, pongamos, ¿será cierto o no será cierto? No sabemos. Vamos a ver. La profesora Isla también vota por treinta y seis. Marilyn vota por cincuenta y seis total. ¿Cuál es la respuesta? Concéntrense. Vamos a averiguar cuál es la respuesta. ¿Ya hizo su planteamiento, profesora? La profesora Cerna también nos dice que es treinta y seis. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a analizar esta situación, ¿ya? Que está generando un poco de dudas en cuestión de respuestas. Hay dos respuestas que se parecen, pero hay que leer bien la pregunta, ¿ya? Yo siempre lo grafico esto como un rectángulo, un rectángulo. ¿Listo? Este es el rectángulo. Acá están todos los huevos que llevó al mercado Jimena. Todos los huevos que llevó al mercado Jimena. Dice acá. Jimena llevó doscientos huevos. Uy, justo te dan los doscientos huevos. Doscientos huevos. Que lleva Jimena al mercado. Doscientos. Para venderlos. Pero el diez por ciento de estos estaban mal logrados. O sea, pero ella los llevó al mercado. Tiene una parte que es el diez por ciento. Pero muchachos, profesores, el diez por ciento de doscientos, ¿cuánto es? Veinte. Veinte huevos. Veinte huevitos. No es así. Entonces, si llevó doscientos huevos al mercado, todo esto es mercado. Entonces, ¿cuántos tenía dispuestos para vender? Ciento ochenta huevos. Ciento ochenta huevos. Ciento ochenta. Ciento ochenta huevos tenía dispuestos para vender. Pero ¿Vendió todo? No. Si solo pudo vender el ochenta por ciento. O sea, acá yo tengo que sacar el ochenta por ciento. ¿Pero el ochenta por ciento de quién? Ahí está. De ciento ochenta. De ciento ochenta. De ciento ochenta. ¿Estamos bien? A ver, operamos. Ochenta sobre cien de ciento ochenta. ¿Podemos eliminar ceritos? Sí, un cerito con un cerito, otro cerito con otro cerito. ¿Cuánto sería ocho por dieciocho? ¿Cuánto? Ocho por ocho. Ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Muy bien. Entonces, si llegó a vender ciento cuarenta y cuatro huevos, ¿Cuántos huevos no ha vendido de estos ciento ochenta? Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis huevos. Treinta y seis. Pero también no vendió los veinte huevos que están aquí, ¿Sí o no? Sí, porque los. Que no has visto. Ajá. Porque estos diez huevos malogrados también los llevó al mercado. También los llevó al mercado. Entonces, si solo pudo vender el ochenta por ciento de huevos que estaban en buen estado. ¿Cuántos huevos de los que Jimena llevó al mercado, dice? Ella ha llevado al mercado doscientos huevos. De esos doscientos, ha vendido ciento cuarenta y cuatro. ¿Y cuántos no ha vendido? Entonces, no vende. No vende cincuenta y seis huevos. ¿Ya, profesores? ¿Por qué? Porque estos diez por ciento de que eran veinte huevos no los va a poder vender porque están malogrados. Y de los doscientos ochenta que restan, el ochenta por ciento salió ciento cuarenta y cuatro. Treinta y seis se quedaron sin vender, que estaban en buen estado. Más los veinte, que no vendió porque estaban en mal estado, cincuenta y seis. Acá la clave, ¿Cuál es? La letra. La letra B. Cuidado, cuidado. Hay que leer con calma el problema. Hay que leer detenidamente y darse cuenta de cada detalle específico. De cuántos huevos lleva al mercado. ¿Ya, profesores? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, dice la profesora. Corrección, cincuenta y seis. Listo. Lo importante es que nos damos cuenta aquí. Lo importante es que tenemos que leer. Profe, nos emocionamos. Profe, sale treinta y seis porque acá me salió muy bien mi operación. Ya aprendí a desarrollar porcentajes. Ciento cuarenta y cuatro. Respuesta treinta y seis. Y hay una clave treinta y seis. Y a veces caemos nosotros. Pero el diez por ciento no lo estoy considerando. Y tengo que sumar. ¿Ya? Seguimos avanzando, profesores. Vámonos al siguiente problema. Sí, dígame, dígame. ¿De dónde salió ese treinta y seis? Por favor, disculpe. Ah, ya. No estuve atento. Esa parte, me disculpa. Sí, sí. No, no. ¿Por qué? Mire, profesora. Veinte huevos estaban malogrados, ¿no, profesora? Y entonces, como llevó doscientos, entonces ciento ochenta tiene para vender. Y de esos ciento ochenta te dicen que si solo pudo vender el ochenta por ciento. Y el ochenta por ciento de ciento ochenta que sí podía vender, me salió ciento cuarenta y cuatro. Entonces, el treinta y seis, ¿de dónde sale? Cuando yo resto ciento ochenta menos ciento cuarenta y cuatro. Esto me sale treinta y treinta y seis que no vende. ¿Ya, profesora? Ya, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien. Y este treinta y seis se le suman los veinte que estaban malogrados, que tampoco no venden. Entonces, acá dice no vende cincuenta y seis huevos. Listo. Muy bien. Vamos al siguiente. Dos mil diecinueve. Dice Roberto sufrió una intoxicación y se atendió en una clínica. El seguro médico que tenía asumió el sesenta por ciento de todos los gastos que realizó. Si Roberto tuvo que pagar solo ciento veinte soles, ¿cuál fue el costo total? De la atención de Roberto en la clínica. Ya saben que yo lo grafico mediante un rectangulito y este es todo el costo total. De la clínica. ¿Cuánto es? X. Pero ¿cuánto cubrió el seguro? El seguro cubrió un sesenta por ciento. ¿Pero de quién? De X. Un sesenta por ciento de X. ¿Qué porcentaje pagó Roberto? Si esto lo puso el seguro. Entonces. Excelente. Roberto pagó el cuarenta por ciento. Pero el cuarenta por ciento de X. El cuarenta por ciento del total. Pero te dicen cuánto equivale a lo que abonó Roberto, ¿sí o no? ¿Cuánto equivale? Cienso veinte. Entonces, ¿qué decimos? Que el cuarenta por ciento de X es igual a ciento veinte soles, ¿sí o no? Porque eso es lo que sí Roberto tuvo que pagar ciento veinte soles. Que es el cuarenta por ciento. ¿Cómo resolvemos esto, profe? Cuarenta sobre cien de X es igual a ciento veinte. Despejamos X. Despejamos X. Pero antes, si quieres, puedes eliminar un cerito con un cerito en este lado. Ahora sí despejamos X. ¿X a qué es igual? El diez pasa a multiplicar ciento veinte por diez. Y el cuatro pasa a dividir. ¿Cuánto me sale X, profesores? Entonces, profe, ciento veinte por diez es mil doscientos. Mil doscientos entre cuatro, ¿cuánto me sale? Trescientos. Trescientos. Trescientos soles es la cuenta total de la atención de Roberto. Pero el seguro corresponde al sesenta y él paga solo ciento veinte, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Ahí está el problema del año dos mil diecinueve. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Les aconsejo siempre grafiquen y tracen porcentajes uno u otro para que se den cuenta. ¿Ya, profesores? ¿Todo claro? Dígame. Bueno, profesor, este, una consulta. Lo que pasa, cuando usted saca en otros problemas, veo que le saca de diferente. Y acá usted la ha multiplicado o la este dividido, creo. Pero en el otro problema usted lo multiplicó, este, por decir, cuatro por doce. Ah, ya, ya, ya. De esta forma. ¿Por qué? Me, me, no, no lo logro entender por qué lo hace eso. Ya, listo, muy bien. ¿Por qué multipliqué cuatro por doce? ¿Por qué? A ver, porque te sale, este, cuando te dan la cantidad total, ¿no? Por ejemplo, en el problema anterior, te daban que era doscientos huevos la cantidad total. ¿Sí? ¿Ya? Doscientos huevos. Pero en este problema no te dan el, en la cantidad total. Solamente te dicen que es X la incógnita. Y hacemos la misma operación, cuarenta por ciento de X. Aquí hemos hecho también la operación. Diez por ciento de doscientos. Y acá hemos sacado que era veinte huevos y acá ciento ochenta. Tengo la cantidad total. Entonces, aquí yo saco el ochenta por ciento, pero si no tuviera la cantidad total, le hubiera puesto X. Y acá hubiera puesto el ochenta por ciento de X. Pero es la misma operación. Y acá yo aplico ochenta por ciento, pero me dan la cantidad total, que es ciento ochenta huevos, profesor. ¿Ya? Y aquí yo puedo dividir el cien y simplificar. Pero en este problema no te dan la cantidad total. Solamente te dicen que es porcentaje. ¿Ya? Ahora, podemos hacerlo también de esta manera. Para que usted no tenga dificultad. Por ejemplo, esta parte me entendió que el seguro pagó el sesenta por ciento y que Roberto pagó el cuarenta por ciento, profesora. Sí, ya está. Ya está. Muy bien. Entonces, podemos decir, como Roberto pagó ciento veinte, por regla de tres también puedo decir así. Regla de tres. ¿Qué puedo decir? Que el cuarenta por ciento que pagó Roberto equivale a cuánto? A ciento veinte soles, ¿cierto? No es así. Entonces, el cien por ciento. Equivale a cuánto le pongo X. ¿Ya, profesora? ¿Estamos bien ahí? Entonces, podemos hacer esta operación. ¿Qué decimos? Que X a qué es igual? A cien por ciento por ciento veinte, cien por ciento por ciento veinte, ¿entre quién? Entre cuarenta por ciento. Ahora sí, podemos ir simplificando. Simplificamos un porcentaje con otro porcentaje. Se puede ir un cerito con un cerito y multiplicamos doce por cien, mil doscientos. Entre cuatro, ¿cuánto me salió, profesora? Trescientos. Trescientos. Ahora sí, ¿sí me entendió? Sí, por eso. Lo importante es preguntar. Preguntar. Hay varias maneras como desarrollar. Y acá aclaramos las dudas y podemos buscar otro método para que tú puedas entender mejor. ¿Ya? Nos vamos al siguiente. Todavía seguimos. Ciento cuarenta y uno. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Cómo es? Vamos. Nos quedamos. Nos quedamos. Ya listo. Ya está bien. Está escuchando, profesor, este, Giancarlo. Nos quedamos, ¿ah? Hasta terminar. Nombramiento dos mil diecinueve. Nuevamente. Mario. Tiene un jardín cuya superficie es de forma cuadrada. Y cada lado mide dos metros. Y cada lado mide dos metros. En cierto momento decide ampliar su jardín de tal manera que la superficie siga siendo de forma cuadrada. Pero cada lado mide cuatro metros. ¿En qué porcentaje se habrá incrementado la nueva superficie del jardín respecto a la anterior? En setenta y cinco por ciento, en cien por ciento, o en trescientos por ciento. Profesor, no diga tan rápido la respuesta. Planteen, por favor. Planteen. Vamos a plantear. ¿Cuál sería la clave? Ya nos faltan pocos problemas ya. Vamos, profesores. Yo sé que tú puedes. Preparándonos ya para el examen de nombramiento. Mañana. El repechaje. Cinco y media de la mañana. Y no nos vamos a levantar temprano para decir la canción que dice, ¿no? De mañanita, ¿no? Cuidado, ¿ah? Vamos, profesores. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? No, eso no. Acá estamos. De todas partes del Perú. Juntos para preparar bajo un mismo objetivo. Prepararnos en razonamiento lógico. Y estos problemas es para hacerlo en menos tiempo. Y te darte más tiempo para la parte de tu especialidad. La parte de comprensión lectora. Que se necesita más tiempo para analizar y leer. Esto es rápido. Razonamiento lógico-matemático. A ver, vamos a ver las claves que están en el chat. ¿Qué nos dice el chat? Vamos a ver qué nos dice el chat. A ver, nos dice por ahí, claves. Nos están diciendo que hay un 75, un 300, un 100, por ahí otro 100, por ahí otro 300. Uy, hay dudas, pero lo importante es que participamos. Ah, ya, salió más 300, más 300, y así sucesivamente. Muy bien, vamos al desarrollo. Mira, esto se desarrolla así. Yo lo desarrollo de esta manera. Como se dice que es un cuadrado, dibujo un cuadradito. Ahí está mi cuadradito. Profe, esta es mi área de jardín inicial. ¿Cuánto mide mi área de jardín? Del cuadrado de cada lado, dos metros. Y dos metros. ¿Cómo sacamos el área? Por ejemplo, de tu terreno, ¿cómo sacas el área? Multiplicando lado por lado, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto sería aquí el área? Cuatro. Cuatro. Cuatro metros cuadrados. Y este cuatro metros cuadrados corresponde a mi 100%, ¿sí o no? De mi jardín, ¿no es así? Sí. Porque es el total de mi jardín. Y ahora yo lo voy a ampliar, dice. Pero va a seguir siendo un cuadrado. Profe, yo voy a ampliar mi jardín. A ver, amplío mi jardín. Y va a seguir siendo un cuadrado, pero esta vez de cuatro metros y cuatro metros. ¿Ya? De cuatro metros y cuatro metros. Pero, profe, yo me doy cuenta de algo. Si yo trazo aquí y digo, esta es la mitad y esta es la mitad. Si es la mitad, ¿no se divide esto en dos metros y acá dos metros? ¿Y no se divide acá dos metros y dos metros? ¿Sí o no? ¿Y no se parece a mi terreno inicial este pedacito que está acá? Que corresponde a mi 100%. Este es mi 100% del terreno inicial. Y ahora se ha ampliado más. Este sería mi 100%, ¿sí o no? También. Y este también sería mi 100%, ¿sí o no? Y él también sería mi 100%, ¿no es así? Y entonces te pregunto, profesor, de lo que yo tenía al inicio, ¿cuánto se incrementó? 300. En 300%. En 300%. Profe, esto se incrementó en 300%. ¿Ya? Profe, ¿y puedes sacarlo con regla de tres? También podemos sacarlo con regla de tres. ¿Ya? Sabiendo el área de cada cuadrado. Por ejemplo, aquí tengo el área del primer cuadradito que es 4 metros cuadrados. ¿Cuánto sería el área de este terreno? Si tengo acá 4 metros y acá tengo 4 metros. ¿Cuánto sería el área? ¿Cuánto por 4, cuánto sería? 16. 16 metros cuadrados. ¿Y qué decimos? Si 4 metros cuadrados corresponde a mi 100%, 16 metros cuadrados, ¿a cuánto corresponde en porcentaje? Cuidado con el audio, regla de tres. Regla de tres. Regla de tres. ¿Qué decimos? Profe, X es igual a 16 por 100% sobre quién? Sobre 4. ¿Podemos simplificar? Claro. Cuarta, 1. Cuarta, 16. 4. Profe, 4% ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 400. 400. 400%. Pero este es el total del área. Todo es 400%. Y yo le tengo que restar mi área inicial. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? 400 menos mi 100%. Esto me da 300%. ¿Ya, profesores? ¿Dudas? ¿Todo claro? O puedo decir, ¿cuánto incrementó? ¿Cuánto incrementó? Si tenía 100% y ahora tengo 400%, ¿cuánto incrementó? Incrementó en 300%. Y es lo que le preguntan, ¿no? ¿En qué porcentaje se habrá incrementado la nueva superficie del jardín respecto al anterior? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Listo. Vamos al siguiente. Dice 2018. 2018. Vamos a terminar con los problemas. Una consulta, director. Profesor. ¿En qué tipo de ejercicio se da la regla de tres simples, directa, indirecta o vertical, horizontal? Ah, ya. Cuando, ¿cuándo se da directa o indirecta? Cuando analizamos si dos, este, términos son directamente o inversamente proporcional. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo digo que voy a terminar una obra, una obra en tres días, ¿ya? Entonces, voy a incrementar la cantidad de obreros. Los días, ¿cómo van a ser? ¿Aumentar o disminuir? A más obreros, menos. Menos días. Menos días. Entonces, esa proposición es inversamente proporcional. Y ahí ya la regla de tres se aplica en forma directa, ya no en aspa. ¿Ya, profesora? ¿Me entendió? Sí, 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 sí. Ok. Listo. Y si te dicen a ti, vamos a pintar más paredes, se necesitan más obreros. Más días. A más trabajo, más obreros. Esas proposiciones son directamente proporcionales. Ahí se multiplica en aspa. Ya vamos a ver el tema de magnitudes directas inversas. ¿Ya, profesora? ¿Estamos bien? Ok, profesor. Listo. Muy bien. Vamos a terminar. Tenemos el examen 2018 y hasta 134 profesores. Por favor, no se vayan. Nos estamos quedando. Ante la cercanía de un encuentro deportivo internacional, el dueño de una tienda comercial de ventas de artefactos eléctricos decide incrementar el 25% del precio de venta de los televisores. Si uno de los televisores se vendió en 2,000 soles con el incremento, este es el precio con el incremento. ¿Cuánto ha sido el incremento? 25%. ¿Cuál sería el precio de venta inicial? ¿Cómo planteamos este problema, profesores? ¿Cuál sería el precio inicial? Ojo, que ya está incrementado. Entonces, el precio tiene que ser menor, ¿o cierto? Bueno, puede ser menor, profe, pero las claves todas son menores. Ya está. Pero estamos hablando de un 25%. ¿Qué quiere decir? Que descartado este de 1975. La respuesta debe estar entre 1,600 y 1,500. Pero yo tengo que descontar el 25%. Ojo, que este precio es incrementado el 25%. Puedes jugar con las claves y sacarle el 25% de 1,500 y te tiene que dar 2,000. O sacarle el 25% de 1,600 y te tiene que dar 2,000. Y esa sería la respuesta. Porque este dinero de 200 es con el incremento. ¿Listo? A ver, ¿cuál sería la clave? Al ojo nomás la... Al ojo. Muy bien. Uy, pero acá en el chat veo dos respuestas, ¿ah? Parecería. Dos que dicen 1,500, dos que dicen 1,600. 1,500, la A. La A. Ya está. Profe, mira. Ojo. Dice acá. El artefacto se decide incrementar en un 25% de su precio de venta del televisor. Profe, si su precio de ofensa fuera de 1,500, yo agarro ahí a 1,500. ¿Más quién? Más el 25% de quién? De 1,500. Ojo, me tiene que salir 2,000, ¿ah? Me tiene que salir 2,000. A ver, vamos a ver. 1,500 más 25 sobre 100 de 1,500. ¿Qué hacemos? Eliminamos dos ceritos con dos ceritos y decimos 25 por 15. ¿Cuánto sería 25 por 15, profesores? 1,500 más 25 por 15. Profe, no me acuerda. Multiplica acá, 25 por 15. 5 por 5, 25. Lleva 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12, ¿no? ¿Estamos bien? 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Sin miedo. Multiplica acá, un costo de borrador. 5, 7 y 3. 375. 375. ¿Cuánto me salió la suma? 1,875. ¿Me salió 200? No. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La letra B. La letra B. ¿Estamos bien? Podemos jugar con las claves sin ningún problema. Porque ya te dicen que si el divisor con el incremento es 2,000 soles. Ya ha sido un incremento. Y si quieres lo puedes confirmar. Por ahí tú dices, profe, a ver, tengo, vamos a la confirmación. Vamos a la confirmación. Si dice acá. Tengo 1,600. Más el 25 por ciento de quién? De 1,600. De 1,600. A ver, vamos a ver. 1,600 más el incremento que es el 25 sobre 100 de 1,600. Se van dos ceritos, profesor. Se van dos ceritos con dos ceritos. Y tenemos 25 por 16. A ver, multiplica, profe. 25 por 16. Listo. 5 por 6, 30. Llego 3. 5 por 2. 12 y 3, 15. Y acá tengo 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. ¿Cuánto me sale? 0, 10. 400. Uy, profe. Aquí sí sale. ¿Qué tenemos? Tenemos 1,600. 400 más 400. ¿Cuánto me sale esto? Los 2,000. Que salió con el incremento que me indica. Por eso que la clave es la letra. En. La letra B. Esta es la clave. Esta es la clave. Muy bien. Y vamos a la última, profesores. A la última. Queda. Y a la última. Gracias. 2010. Un problema parecido. Un problema parecido. De acuerdo a la información publicada en por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, el alza del precio en abril fue apenas el 2%. En Perú 21, el 2 de mayo del 2010, según el texto, si un electrodoméstico costaba en marzo 250 soles, ¿cuánto costó en abril? Ya está. Sí. Ojo. A ver, ¿cómo sería? Tenemos acá tres claves y tenemos un incremento de solamente el 2%. ¿El 2% de quién? De 650. Porque este costo fue en qué mes? En marzo, donde ocurrió antes del incremento. Recuerden que el incremento ocurrió ¿cuánto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el incremento? En abril. Marzo. 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 Abril. 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 Y mayo. En mayo se publicó en Perú 21. En abril ocurrió el incremento del 2%. Y aquí no hubo ningún incremento en marzo. ¿Cuánto era el precio? 650. 650. Ahora, en abril con el incremento, ¿cómo sería? En abril con el incremento, ¿cómo sería? Incrementar. Observen, ¿verdad? Miren, este incremento del 2%, si yo tengo en marzo mi 100%, mi 100%, el incremento, vamos a ponerlo bien el porcentaje, si yo tengo en marzo mi 100%, el incremento en abril sería mi 102%, ¿no es así? ¿Estamos bien? Porque ha incrementado en 2%. Ahora, profe, yo tengo este precio, ¿y qué digo? Regla de tres, regla de tres, regla de tres. Entonces, ¿qué dice la regla de tres? Que 650 soles es mi 100%, entonces, ¿cuánto equivale en dinero el 102%? Y hacemos una regla de tres aquí, hacemos una regla de tres. ¿A qué es igual a X? X es igual a 102% por 650, y esto dividido entre 100%. ¿Listo? ¿Quién se va? Se van porcentajes, se van porcentajes. ¿Puedo eliminar, profesor, un 0 con un 0? Claro. ¿Y qué multiplico? 102 por 65. Y lo divido entre 10, te queda 102 por 65 sobre 10. A ver, profe, multiplica, ¿cuánto te sale esto? ¿Cuánto te sale? Te sale 663, profe, 663. ¿Cuál es la clave? La letra B, muy bien confirmado, profesores. Profesor, pero también una forma también un poquito más práctica sería, si 650 es el 100%, sería 6 soles 50, digamos, ¿no? Entonces, si el 2% sería, 650 más 650, sería 13 soles. Excelente, profesora. A 650 le sumo 13 soles, y ese salió 33. Muy bien, muy bien planteado, profesora, excelente. 650 soles, ¿no? Muy bien. El 1%, el 1% sería 6,5, 6,50, ¿sí o no? El 2% sería, ¿cuánto sería, me dijo? 13 soles, ¿no es así? 13 soles. Claro, claro. Yo sumo 13 soles a... Con las alternativas y ahí sale. Ajá. Excelente. Muy buen planteamiento, profesora. Muy bien, aquí nos beneficiamos todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la participación y la paciencia. Nos hemos pasado, pero lo más importante es que hemos desarrollado todos los problemas. Mañana, mañana tenemos a las 5 y media de la mañana justamente el reforzamiento de este tema. 5 y media, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Cuídense, profesora. Gracias, profesora. Listo, muy bien, muy bien. Hasta mañana.